Bienvenidos a todos, bienvenida Cintia, a esta nueva charla breve en conexión, ya la número 102. ¡Qué emoción! Y por suerte llegó nuestro momento, hace meses o años casi que nos lo venimos prometiendo. Presento para quienes no conocen a la doctora Cintia Blumenswijk, con quien somos amigas desde la infancia, desde los 10 años, así que hace mucho, mucho tiempo. La doctora Cintia es médica naturista de Sintergética, especializada en educación, en alimentación natural, sobre todo en el marco de una vida saludable, con buenos hábitos para potenciar al máximo nuestro ser. ¿Lo dije más o menos bien, Cintia? Sí, perfecto. En realidad, bueno, yo como médico, dentro de las cosas que hago, y me encanta, es la educación en alimentación natural, en ese contexto de la promoción de la salud integral, porque creo que todos tenemos la capacidad de educarnos para poder acceder a las herramientas que necesitamos para poder gestionar nuestra alimentación más adecuada para poder potenciar nuestra salud. Y bueno, no es fácil de conseguir, no nos educan en esto, sin embargo, es algo que toca aprender, porque nuestro cuerpo es nuestro tesoro, y si no lo cuidamos nosotros, no lo cuida nadie. Totalmente, además sí, es como esencial, ¿no? La alimentación y la salud, no hay quien se escape de eso en su paso por esta vida. Me gustaría antes de meternos, medio como a definir algunas palabras que me parecen como muy esenciales. ¿Qué te parece antes de meternos de lleno en lo que hace alimentación, definir qué es lo que entendemos por salud? Sí, por supuesto, porque de eso estamos hablando, ¿no? Bueno, en principio yo creo que, uy, perdón, la salud es la máxima expresión de lo que nosotros podemos alcanzar, ¿no? Esa armonía en todos los niveles de nuestro cuerpo, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, cómo nos llevamos con la gente, también es una traducción de cómo estamos adentro, cómo nos relacionamos con lo espiritual, esa cosa de todos los días, ¿no? Que nos hace recordarnos quiénes somos, quiénes somos en esencia y de dónde venimos y qué vinimos a hacer acá, ¿no? Creo que es una pregunta o son varias preguntas que en algún momento de la vida nos tenemos que hacer para podernos hacer responsables de lo que requiere hacernos cargo de nuestro potencial, que es eso lo que vinimos a expresar, ¿no? Entonces la salud para mí es un proceso, para mí es un proceso de aprendizaje, es un proceso en donde el cuerpo busca el equilibrio en forma permanente, por eso es un proceso dinámico, pero es un proceso de aprendizaje porque estamos todo el tiempo aprendiendo algo nuevo. El cuerpo se autorregula solo, ahí se ajustan los mecanismos de autorregulación en el cuerpo físico, venimos con un diseño que es perfecto, no tenemos que controlar nada, eso se hace solito. En la medida que lo cuidemos, lo podemos preservar. En relación a lo que tiene que ver con la salud en el cuerpo mental, que tiene que ver con la salud psíquica, que es muy muy importante integrar, también son procesos de aprendizaje en donde aprendemos a reconocernos, a aceptarnos, a aceptar las condiciones en las que vinimos, a podernos valorar, a podernos perdonar, a podernos honrar, a podernos amar, hasta que podamos amar integrando todos esos aspectos nuestros que tal vez nos hacen sufrir también, o nos hacen doler, pero requiere, requiere que podamos entrar en esa dimensión en donde nos encontramos con ese ser en ese nivel para integrar. Y bueno, cuerpo, mente, alma, somos esa unidad de conciencia, y en la medida de que nos relacionemos bien entre todas estas partes haciendo la unidad, vamos a sentir ese bienestar, vamos a verlo reflejado en todo nuestro ser. Y bueno, la segunda cosa, Cintia, y aprovecho y acá tomo un comentario de Patricia Canepa, mis amigas increíbles, dice mi médica muy especial, me ayuda mucho en el día a día. Mira, contame, me encantó esta definición tuya de salud, bien integral, ¿cómo es que, porque hablaste de varios niveles, el espiritual, el mental, ¿cómo toda esta salud se relaciona directamente con la alimentación? Bien, bueno, a ver, en el plano de lo físico, yo te estaba por decir, ¿no? La salud es ese proceso de adaptación permanente, porque todo cambia. Perdón, te estabas mirando vos, tengo que mirar el puntito. Todo bien, mirá donde te salga. Todo cambia todo el tiempo, en nuestro contexto externo, en nuestro contexto interno, vamos procesando todas esas informaciones, vamos procesando la vida. Y bueno, hay un proceso de control automático, como decíamos, que está autorregulado, en relación a los factores ambientales, y en relación al plano psíquico y mental, es bueno, como hablábamos antes, ¿no? Todo tiene que poder ser integrado, porque no se puede recortar nada. Ningún evento se puede recortar, porque todo lo que pasó sirvió para ser quienes somos y para podernos también llevar hacia esos procesos de aprendizaje, ¿no? ¿Qué sería si no tuviéramos emociones, si no nos hubieran pasado las cosas que nos pasaron, ¿no? En este plano, en este planeta, vinimos a aprender, ¿no? Y aprender a veces no es fácil, a veces nos tenemos que chocar, a veces duele, pero la cuestión es poder integrar para que sea un proceso también, al final, gozoso, porque no necesitamos sufrir. Entonces, me preguntaste, ¿no? La relación entre la salud y la alimentación. La salud y la alimentación, para llegar a ese potencial de nuestro ser que estábamos hablando, pero también me parece que es importante en este punto, medio como para establecer los puntos de partida de desde qué lugar vamos a hablar sobre alimentación. Definiría también, antes de entrar, sobre cuáles son los pilares de la salud, ¿no? Porque estuvimos hablando de lo que abarca, pero bueno, todo esto es para estar sano, para tener este gozo que vos estás mencionando, que es a lo que venimos, hay unas bases sobre las cuales se construye, ¿no? Exacto. Tal vez la pregunta sería cómo podemos contribuir con el proceso inteligente del diseño, ¿no? Para atravesar esos momentos difíciles sin enfermarnos o recuperarnos, llegado el caso, y mantener nuestra salud e inclusive alcanzar nuestro potencial, nuestro máximo potencial, que es el potencial del ser, pero que requiere el potencial de salud, entonces, ¿sobre qué se apoya la salud, no? La salud tiene total relación con qué comemos, ¿no? Esa alimentación que ahora vamos a hablar, pero también está, uno de los pilares importantísimos es cómo descansamos en la noche, ¿sí? Si hacemos ejercicio, si podemos tener un espacio en donde canalizamos los excesos de energía, de tensión, de tensión física, de tensión emocional, de tensión psíquica, ¿no? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo sentimos? Porque de eso también nos nutrimos, ¿no? Nosotros somos un sistema de fisiología en que en cada pensamiento, ¿no? Cada pensamiento produce una fisiología, produce una determinada energía, ¿sí? Y eso produce un nivel de regulación de información y de conciencia, entonces el contacto con la naturaleza, podernos descalzar en la tierra, poder sentir la brisa y los iones negativos, poder ir a esos lugares, al lado del mar, en un bosque, ¿no? El baño de sol, el baño de luz solar que activa nuestra vitamina D, que nos contacta, ¿no? Que a través de nuestra piel nos hace sentir la radiación del sol, la energía que viene del sol. También es muy, muy importante con quién estamos, cómo armamos esa red de relaciones, ¿no? Porque nos puede nutrir o también nos puede dañar o nos puede intoxicar, ¿no? Hay muchas relaciones que no nos convienen, que si bien están para aprender también, mostrarnos también la parte de nosotros, si no lo sabemos llevar nos pueden producir demasiado estrés y eso también nos va afectando lentamente. Entonces, también es muy importante qué creemos de nosotros mismos, ¿sí? Y, bueno, no alcanza con mirarnos al espejo. Es de todo ese interior que somos y que nos vamos encontrando en el otro, reconociendo, ¿no? Y que nos lleva a ese proceso interno de reconocer lo que no nos gusta, reconocer lo que nos gusta, ir como descubriendo los programas aprendidos que ya no queremos seguir repitiendo, que son los que se repiten de manera automática, porque, bueno, cuando somos chicos eso no lo podemos controlar, pero cuando somos grandes y en relación a los demás, nos vamos dando cuenta de lo que no nos hace feliz y entonces buscamos otros modelos y para eso tenemos que repetir de lo nuevo para poder de alguna forma implantar o reprogramarnos, ¿no? Lo mismo es con la alimentación, ¿sí? La alimentación natural es una alimentación que nos provee de todos esos elementos que son los biocombustibles para el metabolismo. Y si comemos cosas de la naturaleza sin tanto procesamiento, va a estar contenido todo lo que necesitamos ahí. Necesitamos macroelementos, los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas. Necesitamos microelementos, los minerales, las vitaminas, los aminoácidos también, los antioxidantes y también la fibra y también un elemento que es clave, que no lo podemos encontrar en ninguna cápsula de laboratorio, que es la energía. Esa vibración de los elementos naturales que vitalizan al elemento natural y que nos vitalizan nosotros también. No nos olvidemos de esa parte, porque eso va a ser crucial en nuestra elección. Nosotros estamos acostumbrados en esta vida moderna a la practicidad, a que todo tiene que ser ya, no se puede esperar, a pedir las cosas y que nos resuelvan todo. Y la oferta está llena de elementos que no son naturales, que están muy procesados, que tienen agregados de cosas. Y acá es donde yo quiero distinguir lo que es un comestible de lo que es un alimento, porque con todo eso nos podemos llenar la panza y no nos vamos a estar nutriendo. Entonces, el cerebro no va a estar recibiendo lo que recibe. El cerebro es como la torre de control, que requiere recibir combustible de alto octanaje para poder regular todas las funciones, para que todo el resto del cuerpo esté en orden. Y se vaya ordenando cada vez con los desajustes que nos propone y nos provoca la vida. Porque si hay algo que es fijo y que es seguro, es que el cambio es permanente. Nunca estamos igual. Nunca pasa lo mismo. Todo está cambiando. Entonces, tenemos que ir acostumbrándonos a que tenemos que también variar en todos estos parámetros, hablando de los alimentos, podernos proveer de todo lo que necesita nuestro cuerpo para que el cuerpo, en su inteligencia natural, tome lo que necesita y lo utilice para las funciones del momento. Y lo que no necesita, bueno, lo va eliminando con todos los mecanismos que tenemos para eso, en el metabolismo. Entonces, creo que me fui... Yo me voy anotando cosas, ¿eh? Me estoy anotando cosas para preguntarte en un rato. Entonces, nuestros hábitos, que son esos pilares y que son aquellas cosas que repetimos una y otra vez cada día, ¿sí? Y muchas veces, como decíamos en automático, sin cuestionarnos nada, es importante poderlo observar porque si lo que aprendimos y repetimos es bueno para nosotros, es bueno para nuestra salud, obviamente nos va a ser bien. A seguir. Lo mantenemos y lo reforzamos y lo ampliamos, ¿sí? Pero a veces repetirlo no saludable sin darnos cuenta porque no tenemos el conocimiento, porque no nos detenemos a reflexionar, es lo que nos enferma, ¿no? Entonces, hoy disponemos de mucha información para darle a nuestro cuerpo lo que realmente necesita para vivir una vida saludable, para que esté en su máximo potencial y con ello la experiencia que hagamos, que nosotros llamamos humana, sea una experiencia vital, una experiencia agradable, una experiencia gozosa. no tengamos que sufrir, ¿no? Bien. Te cuento que acá hay otro saludo amoroso de Patricia Arias, abrazos a mi querida doctora de parte de Naroa. Hola, Naroa, hola, hola, hola. Las Patricias, una en Uruguay. Las Patricias, sí. Acá Patricia Canepa dice cada día que nos levantamos tenemos que ver qué vamos a aprender. Es cierto, todos los días cambiamos y aprendemos a cada segundo. Contame, en esto me surgían varias preguntas mientras te escuchaba, ¿no? Hablabas de la diferencia entre lo comestible y el alimento y que encontramos en la... Me encantó eso y lo voy a rescatar, que en ninguna cápsula viene energía, que eso es lo más importante, que no lo más importante, pero eso es algo que no puede venir en ninguna cápsula. Entonces, cuando nombraste las cápsulas me vienen a cabeza los famosos suplementos que tantos hay y que hay tanta gente tan adicta hay. Si son realmente necesarios, no necesarios, eso es una de las cosas. Todas las preguntas... O bueno, vamos por ahí, después tengo otras que me vienen así a borbotones. Bueno, los suplementos hay que evaluarlos en el contexto de los análisis clínicos, los análisis laboratorio y la clínica. No todos necesitan todo ni todos necesitan lo mismo y a veces se necesita un suplemento específico y no una combinación en general vitaminas o minerales que vienen como suplementos estándares. Hay ciertos parámetros que sí hay que medir en sangre como la vitamina D que no puede faltar porque la vitamina D es tan importante y es considerada como una hormona. No solamente regula la absorción de calcio y de fósforo en el intestino sino que modula todo el sistema inmune, modula el funcionamiento cardiovascular y tiene muchísimas funciones que no conocemos y que cuando la tenemos baja no podemos esperar que nuestros parámetros y nuestra propia sensación, nuestra clínica sea normal. y bueno, eso no lo podemos evitar, es un suplemento de laboratorio pero que no deja o mejor dicho que no es suficiente, necesitamos tomar sol, por eso el baño de sol para poder recibir la radiación ultravioleta del sol que activa la vitamina D que sintetizamos o que con la que nos suplementamos. El baño de sol hay que saber se toma al mediodía en la hora pico pero solamente 10 minutos entre 10 y 15 o 20 según los tonos de piel y nada más y tiene que exponerse por lo menos un 40% de la superficie corporal entonces ¿Sin protector solar? Sin protector solar, claro. eso es fácil en verano en época de sol en donde estamos al aire libre en invierno ya es más difícil porque hace frío estamos vestidos y no nos da en la superficie que necesitamos entonces es en invierno es en la época a partir del otoño todo el invierno y llegada la primavera que en general hay que suplementarse pero de vuelta lo digo esto solamente tiene que ser indicado por el médico tiene que ser indicado según los niveles en sangre y supervisado Bien una de las cosas que escribimos al anunciar nuestra charla sí disculpame los suelos en la sala principal el teléfono que escucha y habla solo lo tengo en mudo pero habla igual así que lo voy a apagar perdón tranquila en relaciones de suplementos que me preguntabas porque también acá hay que hacer una aclaración todos sabemos que nos hace bien la vitamina C primero que bueno la vitamina C tiene que ser una vitamina de buena calidad con lo que comemos no es suficiente un jugo de naranja tiene 60 miligramos de vitamina C obviamente como es natural está muy bueno eso pero nosotros necesitamos entre 500 miligramos y un gramo por día porque la vitamina C nos ayuda a todo el sistema antioxidante que no provoquemos demasiados radicales libres y nos ayuda al metabolismo de esos radicales libres y viviendo en una ciudad es como que condición sine qua non la vitamina C el magnesio a veces el zinc pero bueno depende de la condición de base del paciente ahora yendo por ejemplo a la vitamina C y claro que todo también depende de donde uno vive vos estás en Buenos Aires yo estoy en bucios hoy mismo salí a pasear a conectarme con la naturaleza que para mí es esencial en mi nutrición diaria de ser posible y tengo en el camino un montón de árboles de acerola que yo no sé si conoces la acerola bien es una fruta típica de acá es como un ya no quedó nada porque me lo comí todo como un tomatito así chiquitito y es vitamina C según dicen acá es la fruta que más vitamina C tiene pero de acuerdo a lo que yo sabía la fruta que más vitamina C tiene son las los goji que solo se dan en Himalaya yo me acuerdo que más tengo acá y le pongo a mi granola y eso siempre le pongo goji entonces digo que hay de cierto suponte en una goji en una breva o no sé cómo se llama una semilla una valla una valla eso empezaba con B en una valla de goji respecto de la cantidad de vitamina C que necesitamos por ejemplo por eso te decía no alcanza en general con lo que comemos y un suplemento no viene mal si es un ácido ascórbico natural orgánico en todo caso si comemos de más se va a eliminar por la vía digestiva absorbemos 500 miligramos el resto se elimina por la vía de los riñones vejiga a la orina comer fuentes naturales de vitamina C es lo más dichoso que te puede pasar porque aparte acá tenemos como vos tenés la como dijiste acerola acerola se llama después busquenla en internet es una bolita así roja roja del color de mi vestido y es más bien ácida cuando está bien roja no es tan ácida y bueno nada yo junto así a montones y me hago jugo me hace pensar en las moras yo por donde vivo está lleno de árboles de mora y también vas caminando y puedes proveerte de los árboles lo cual bueno lo ideal sería lavarlas porque están en el ambiente recibiendo también la toxicidad ambiental pero eso es muy lindo poder proveernos y de manera natural comer las cosas que nos es un privilegio de todas formas bueno la alimentación tiene que ser ordenada no es comer las cosas buenas de cualquier manera si hay que cuidar la calidad pero hay que cuidar el orden como combinamos como proporcionamos el ritmo en el que lo comemos las combinaciones la actitud nuestra de cómo nos preparamos para ingerir los alimentos si masticamos si no masticamos qué sentimos una cosa es bendecir los alimentos y estar solamente frente a nuestros alimentos mirándolo y sintiendo qué maravilla la naturaleza lo que nos da con todos esos colores y sabores y formas y texturas fragancias en la manera en que lo acondicionamos para podernoslo comer entonces con esa gratitud y otra cosa es estar distraídos mirando el celular o mirando la compu o haciendo la lista de lo que vamos a hacer y bueno o hablando con alguien por teléfono en donde no estamos presentes en eso que es el acto el acto sagrado de recibir nuestro alimento que esa 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 emoción ese sentimiento también hace a que a que comamos lo justo que no nos pasemos que mastiquemos adecuadamente y hace también a la fisiología mejora toda nuestra digestión cuando es así podemos registrar cómo estamos calmarnos respirar regularnos con esa conciencia y comemos en realidad lo justo que necesitamos mucho más rápido en términos de disposición de tiempo que si que cuando estamos haciendo otras cosas porque ni nos dimos cuenta de lo que comimos y entonces terminamos y nos volvemos a servir ¿no? y ahí recargamos nuestro sistema o no registramos qué nos pasa con eso que comemos ¿no? entonces esto también son cosas para para corregir para observar para registrar y poder ajustar a nuestra conveniencia es observar nuestros hábitos al final es para podernos reeducar porque aprendimos lo que aprendimos en el seno de nuestra familia lo que nos vino dado de generaciones en generaciones ¿no? y no solamente a comer sino también como hablábamos antes ¿no? lo que pensamos lo que sentimos ¿no? cómo nos comportamos en un montón de aspectos y poder observar eso para mejorarnos requiere de una pausa requiere de parar de reflexionar de observar y si estamos en el tren de todo el día de todas las exigencias o asumiendolo como exigencias es difícil poder parar poder aquietar la mente poder silenciarla aquietar con eso el cuerpo y disfrutar de lo que estamos haciendo ¿no? yo siempre digo Cintia tengo mira ya llegamos a media hora así que tengo una pregunta igual invito a todos los que están siguiéndonos que por supuesto hagan sus preguntas pero bueno la idea base es como enmarcar esto en este tiempo teníamos una pregunta y te dejo mi pregunta para después de responderle a Roberto que nos pasó su pregunta antes de empezar la charla en el anuncio nosotros decíamos que íbamos a hablar de lo que no puede faltar y de aquello que no debe estar en nuestra alimentación y eso me parece fundamental pero Roberto nos había preguntado por la malta de cebada bebible como aporte nutricional ¿qué opinás y qué le podemos decir? Sí la malta es excelente porque es cebada germinada tostada y molida y eso tiene mucho más nutriente que la cebada sola y aparte no tiene alcohol tiene un poco de azúcar de la cebada pero como bebida es nutritiva es para las mujeres lactando o embarazadas les ayuda a preparar la leche y a generar leche así que es muy positiva por supuesto como con todo no hay que no hay que exagerar todo lo bueno es bueno en su justa medida y si está integrado a una estructura de base nutritiva funcional balanceada bienvenida 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 pasamos a esto a los no y a los sí los no son todos los que lo que yo llamo los antinutrientes los antinutrientes son sustancias que están habilitadas para el consumo pero que no solamente no nos nutren sino que interfieren en la absorción de los nutrientes en el metabolismo de esos nutrientes en la asimilación que también recargan nuestro sistema que encharcan nuestro sistema medio intercelular que eso es la matrix es la estructura en donde están asentadas todas nuestras células y hacen que nuestras células no pueden tener un intercambio adecuado con todo el resto del sistema con la electricidad que viene del sistema nervioso con la información que viene de la sangre con el sistema linfático con el sistema venoso y entonces eso genera cortocircuitos como infartos en la relación de la célula con el resto del sistema y esos son los macro porque también hay micro que hay que considerar también los macros son el azúcar blanca el azúcar refinada las harinas refinadas las harinas blancas el alcohol los lácteos industrializados la sal de mesa refinada y que más bueno los blancos estás hablando todos los blancos y también mucho los aceites parcialmente hidrogenados los aceites industrializados que están modificados que no tienen en su estructura esos ácidos grasos esenciales que sí necesitamos entonces tenemos que tener conocimiento básico de cómo nos impacta todo eso en nuestro cuerpo cómo nos afecta para poder determinarnos a ir como cambiando esas fuentes por otras fuentes por esas cosas que sí todo lo lo que viene de la naturaleza en su estructura natural los granos los granos que están clasificados como los cereales las legumbres los frutos desecados todos tienen más o menos la misma estructura contienen hidratos de carbono complejos contienen aminoácidos y proteínas de buena calidad contienen ácidos grasos esenciales algunos especiales los ácidos grasos poliinsaturados contienen fibra contienen agua viva contienen energía contienen la vibración que necesitamos para todos esos procesos vitales y se comportan en el cuerpo de una manera muy diferente que cuando comemos todos los refinados entonces tal vez ahora no dé el tiempo para poder explicar esas diferencias en términos de la fisiología y lo que nos produce una manera y la otra para poder comparar pero sí tengan en cuenta que repercute en el nivel del cuerpo físico repercute en nuestro estilo de ánimo en nuestras emociones en nuestra capacidad mental toda nuestra cognición en nuestra memoria en nuestra tolerancia en nuestra paciencia en cómo nos llevamos con los demás y todo eso es clave es clave y también nos modifica en parámetros que son ejes mayores en nuestra salud como por ejemplo la microbiota que hace con la mucosa intestinal ese lugar en donde se van a absorber los nutrientes pero que también cumplen con un montón de funciones porque la mucosa con la microbiota son una unidad biológica inteligente y de cómo esté va a regularse lo que atraviesa por allí y va a la sangre y va a condicionar nuestra calidad de sangre y entonces eso va a repercutir en todas nuestras funciones bien un eje mayor es cómo cuidamos nuestro páncreas porque de cómo cuidamos nuestro páncreas y nuestras glándulas suprarrenales depende cómo funciona nuestro cerebro depende de que si vemos la vida en blanco y negro o si la vemos en todos los colores depende de de si nos generamos resistencia a la insulina o sea nos afecta y nos impacta en nuestro sistema inmune en nuestro funcionamiento glandular y provoca todas esas enfermedades que son las enfermedades del consumo todos los síndromes de dismetabolismo expresados en la obesidad en la diabetes en las enfermedades cardiovasculares en los accidentes neurovasculares pero un montón de otras enfermedades en todos los en todos los órdenes y en todos los planos en todos los tejidos y sobre todo la generación de enfermedades degenerativas crónicas que son de alguna manera el despertar de 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 los oncogenes que tenemos todos entonces acá es donde a mí me gusta incluir el concepto de genética y epigenética porque todos venimos con una impronta con una tendencia en nuestro bienes que viene heredada que viene heredada de mamá papá y de nuestros angestros en esa corriente vital pero no quiere decir que eso se vaya a expresar y si se expresa o no depende de cómo vivimos la vida básicamente depende de nuestros hábitos entonces si nosotros nos cuidamos porque nos queremos y disfrutamos de una vida más natural incluyendo una alimentación más acorde a lo que necesita nuestro cuerpo no tiene por qué expresarse la tendencia que venía de mamá o de papá de una enfermedad degenerativa crónica por ejemplo la que sea esclerosis múltiple problemas articulares algunos cánceres entonces esto es una noticia muy buena porque es una visión esperanzadora nuestro cuerpo se recicla todo el tiempo todo el tiempo cada órgano se recicla a un determinado ritmo y se autorregula permanentemente si nosotros le damos lo que necesita para cumplir con sus fusiones vitales no tenemos por qué sufrir y bien vale la pena educarse para poder comprender y aprender el manejo de los elementos porque si bien no es el único pilar o el único hábito pero la alimentación natural es un gran determinante dentro de la ecuación de la salud de esa genética y epigenética así bien y no es que no es que bien vale la pena esa es una frase que hace poquito escuché en la radio whatsappera que yo sigo de Magda Clariá que hice una charla breve con ella es una radio que todos los días solo manda seis o siete minutos de buenas noticias y justamente el otro día hablaba de un montón de frases que nos condicionan en el día a día que estamos acostumbrados y que no nos damos lo negativas que son una cesta que como vale la pena que vale la pena es que es buenísimo que aprendamos porque pena tiene la carga no está bueno valen los aprendizajes aunque no eso y pudiendo encontrar el gozo todo en todo en todo porque si somos aprendices todo nos sirve todo totalmente la evolución entonces ya no tenemos que quedarnos sobreviviendo podemos utilizar nada más triste que sobrevivir estar viviendo sobreviviendo esa es otra de las cosas terribles ¿no? ¿cómo estás sobreviviendo? ¡qué depresión! Tintia antes de pasar a los regalitos porque como ustedes saben y para los que se suman por primera vez estamos creando una cadena de vibración y de regalos desde que comenzó este ciclo ya hace 102 charlas atrás hace más de dos años y medio tengo una ultimísima pregunta y ya pasamos que si no nos extendemos un montón la idea con estas charlas es abrir la puerta y de nuevos caminos para que a partir de ahí las personas que sienten el llamado de alguna manera y se interesan entren en contacto con Cintia o vayan investigando más sobre el tema y vayan transitando nuevos caminos para estar mejor y potenciar su ser al aprovechar el potencial que tiene su ser entonces te quería preguntar ¿dónde quedan en estas listas que hemos dicho las carnes? bien a ver el que tiene una necesidad de proteína puede elegir la elección es libre ¿no? el tema es que en nuestra cultura estamos acostumbrados a comer mucha proteína demasiada mucho más de lo que requiere nuestro sistema aparte la necesidad de proteína cambia según la etapa de la vida mientras estamos en proceso de construcción de desarrollo el niño la embarazada tal vez necesita un poco más de cuota proteica pero la proteína no es nada más lo que nos construye la proteína está en las hormonas las hormonas son proteínas los neuropéptidos son proteínas las enzimas son proteínas las proteínas forman parte de todas nuestras membranas ¿sí? entonces eso también sepámoslo una persona que ya está construida necesita la proteína como ese aporte para mantener la función plástica y para reparar tejido y para proveerle al sistema todas esas moléculas entonces yo les digo la necesidad básica de proteína diaria es un gramo en el adulto un gramo por kilogramos de peso entonces cada uno sabe cuánto pesa haga su cálculo y pensemos y reflexionemos y calculemos si no estamos comiendo de más porque exceso de proteína también nos trae consecuencias y en todo caso también tener en cuenta la fuente de proteína si es pollo pescado carne de vaca que sean fuentes cuidadas los los pollos y los pescados de cultivo tienen en general mucha química en sus tejidos porque les dan antibióticos les dan estrógenos les dan antimicóticos por el estilo de crecimiento desarrollo industrial en donde los sobre asinan y aparte bueno están cargados de hormonas del estrés porque están en permanente estrés porque los dejan con la luz prendida están sobre asinados y les tienen que cortar el pico las garras si no se lastiman no duermen nunca y por ejemplo un pollo en la crianza industrial se saca en 40 días cuando el pollo requiere de 8 meses promedio para poderse desarrollar y faenar yo no digo no a las carnes cada uno sabe cuál es su necesidad pero sí en forma moderada bien acompañada con mucho vegetal muchos vegetales crudos ensaladas que ayudan a neutralizar la acidificación que produce la carne y y cocido de forma que sea que pueda uno sentirse satisfecho no tenga que comer de más y comer centrado comer prestando atención porque nos pasa cuando vamos a un asado hay demasiada cosa en el encuentro uno se se dispersa pierde el foco de uno y y no se da cuenta y come de más y al día siguiente el asado bueno es el día de las llamadas me siento mal yo sé que y aparte me tomé en el asado y bueno esa sí ahora sí entonces cintia salvo que quieras cerrar con alguna idea me parece que la charla fue clarísima no sé si hay alguna pregunta acá más que haya visto Roberto una conversación muy nutritiva Patricia cintia fue un pilar importante para aprender a vivir diferente muchas gracias las quiero entonces ahora sí cintia querés cerrar con alguna frase antes de pasar a los regalitos bueno sí vamos entonces disfrutemos de todo lo que hacemos disfrutemos también y agradezcamos lo que la naturaleza nos provee de esa conciencia para poder elegir esa conciencia de que podemos educarnos autoeducarnos tal vez reeducarnos en base y en pro a tener una vida de buena calidad bien gracias 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 ahora sí entonces les traigo y te traigo el regalito que dejó mi invitado anterior que es Coque San Cristóbal chileno dime antes del regalito yo te quiero agradecer a vos Maca y a la gente que hoy se tomó el rato para poder estar para poder confiar confiando de que va a encontrar algo que le sirva y bueno y a todos los que puedan después mirarla que les sirva bueno muchas gracias por la invitación gracias 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 a vos gracias a vos y a todos los que nos acompañan hoy y en diferido que siempre hay mucha gente y recibimos unos mensajes bárbaros así que es gracias justamente a ustedes que seguimos en vivo y que llegamos a estos 102 y que estamos en conexión y que estamos en conexión punto com este buscador global de la salud y el bienestar el primero que estamos creando justamente dándonos las manos y con este interés que están mostrando todos por estar cada día mejor entonces te decía que Coque San Cristóbal chileno él es ingeniero mago clown terapeuta él va a las escuelas y a los hospitales para hacer reír a la gente como ciencia biológica así que estuvimos hablando justamente del poder de la risa como ciencia biológica te dejó de regalo la música Then Was The Beginning que ya está en nuestra playlist de Spotify para los que se unen por primera vez les cuento que tenemos una lista en Spotify en mi red que como todas se llama En Conexión de Maca Carby y la lista se llama En Conexión Música para Regalarse donde están todos estos 102 regalos recibidos hasta ahora y son músicas maravillosas yo las tengo todo el día porque son de lo más variadas pero tienen un factor común y es la buena onda y la buena vibra y mi próxima invitada es Cote Junemann una canalizadora también chilena a quien yo admiro y sigo mucho con quien hemos tenido una charla maravillosa hace tiempo atrás unos meses atrás y vamos a hacer una sobre soberanía interior la semana que viene el día 30 de noviembre a las 11 de la mañana chilenas brasileras o argentinas ¿Qué regalito tenemos Cintia para Cote y todos quienes nos vayan a acompañar en la próxima charla que los espero es muy potente y la vez pasada hablamos de que todos somos canales que simplemente hay que aprender a hacerlo y abrirlo y la charla de mañana de mañana de la semana que viene también es potente y nos ayuda a conectar y a sacar nuestro máximo potencial sumando este saber que incorporamos hoy sobre la alimentación ¿Qué música? ¿Sí? En las salas del alma ¿No? La sala del alma sí me habías dicho de Julia Senko Julia Senko ¿Cierto? En las salas bien esa yo ya la incorporé a la playlist y les cuento que ahora cuando terminamos este live que va a ser en segundito nomás agrego un link no agrego un link de la que dejó Cote en la próxima va a ir la que deja Cintia porque YouTube no nos deja por una cuestión de derechos incorporar la música adentro pero sí entonces mandamos al al video oficial Cintia una vez más muy buena Juana dice muy buena la charla de Cintia bárbaro gracias Juana gracias a todos los que nos están acompañando Cintia de corazón un placer escucharte me encanta tu claridad tu tu tempo tu tono de voz tan amoroso y cálido y ni que hablar de la información de una manera tan tan sencilla y como tan obvia es decir que nos cuesta hacernos responsables de verdad de nuestra alimentación no solo de qué comemos sino cómo y cuándo lo comemos como dijo Cintia y bueno a todos los espero en conexión punto com gracias por compartirnos gracias por sus opiniones gracias por seguir pidiéndonos porque nos exijan traen estos temas interesantes y hasta la próxima charla gracias te voy a compartir voy a ver si esta vez consigo no tener que editarlo después y poderlo hacer desde youtube vamos a hacer un experimento acabamos con el cierre besos los quiero gracias gracias a todos chau